Bueno, buenos días. La situación en este momento es que la subprefectura de Juan Lacaz, su personal, está rastrillando exhaustivamente la zona de lo que, como tú bien dijiste, se llama el balneario Bocas del Cufré, cercano a Cilda Polier, en el departamento de San José. Hasta el momento la búsqueda ha sido infructuosa, no se ha podido localizar un cuerpo, ya sea con signos vitales o sin ellos, por lo cual lo consideramos un desaparecido. Por otro lado, contamos con 5 ahogados, son los que llevamos de la temporada. En este caso, en Bocas del Cufré, ¿se va a utilizar algún tipo de sistema para buscar en el fondo? Bueno, la zona se está siendo estudiada y se ha detectado que posee mucha vegetación, es una zona de mucha vegetación, hay como en ramadas, hay posibles salientes de árboles que están sobre la zona, lo que hace prever que posiblemente el cuerpo pueda haber quedado atrapado en una de esas ramificaciones de vegetación. Se está evaluando en estos momentos que el personal del grupo de buceo pueda llevar a cabo tareas de búsqueda en el fondo del mar. Si bien en este momento la prefectura de Juan Lacaz está llevando a cabo también el rastrillaje con una especie de razón que se llama, que es como una anclita pequeña donde se va rastrillando el fondo por la posibilidad de que este cuerpo se pueda hallar en el fondo. Decíamos 5 personas ahogadas, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay imprudencia, impericia al momento de ingresar a un río, un arroyo, una cañada? No, indudablemente son temas de imprudencia. Acá se está llevando a cabo una campaña de difusión de las recomendaciones que se hace para tener un verano seguro por parte de la Armada Nacional y de la Prefectura Nacional Naval donde se trata de dejar claro todas las recomendaciones, tanto para gente que se hace a la mar en embarcaciones, ya sea recreativas o deportivas, así como para el veraneante que se acerca a nuestras costas para tomar los baños habituales que se hacen en esta temporada estival. Si quieren, hablo un poco de las recomendaciones. Las recomendaciones básicamente son, para la gente que se hace a la mar o se embarca en algún curso de agua, verifiquen que esa embarcación preferentemente sea matriculada, que sean conscientes del tipo de embarcación en la cual se están introduciendo al agua, que tengan los permisos necesarios, la persona que tenga el brevet o que tenga una especie de autorización, que comuniquen cuando salen a navegar, que traten de tener algún sistema de comunicaciones especialmente, preferentemente va de radiofrecuencia, porque a veces los celulares pierden o se atenúan las señales, que lleven medidas de seguridad, lleven chalecos salvavidas, si la embarcación es más grande, lleven alguna balsa, algo que les pueda posibilitar el sustento en el agua, en caso de tener contacto con ella. Esas son precauciones que más que nada se le da a gente que está más emparentada con el ambiente marítimo, que practica deportes con acididad o actividades náuticas. Después las recomendaciones para los bañistas, siempre es buscar lugares que sean aptos para baño, que lo hagan en playas y que sean habilitadas para ello, que la mejor señal es que haya guardavidas. Toda la playa que tenga servicio a guardavidas es la playa que debe estar utilizada como apta para baño, por excelencia. Aún así hay que respetar las señales que se pueden visualizar en las costas, por ejemplo, la bandera roja, por más que se trate de una zona apta para baño, indica que no se deberían introducir en las aguas. ¿Por qué? Porque conlleva un grave peligro de riesgo de pérdida de la vida, ¿no? Para cerrar, para contactarse con prefectura, en caso de un incidente de este tipo, ¿las personas qué tienen que hacer? Bueno, en realidad, a ver, esto es una acción inmediata, es una acción inmediata que generalmente cuando la prefectura le lleva la información, ya estamos hablando de ir a buscar a alguien, ¿no? Porque el principal actor que hay en ese momento es el guardavidas. El guardavidas no depende de la Armada Nacional ni de la Prefectura, depende de las intendencias. Esa es la persona que está capacitada en ese momento para realizar el salvamento. O eventualmente alguien que tenga las condiciones y, bueno, que se arroje y que pueda rescatar a alguien, pero eso es a suerte y verdad. No obstante, para comunicarse con la Prefectura por el 1780, o lo que más seguro se acuerden sería del 911, que la policía lo derivaría a la repartición de la Armada por tener la jurisdicción, ¿no?